Hola, bienvenidos a otro tutorial de Flash CS4 ahora para mostrarles la herramienta de tercera dimensión bueno, para hacer esto vamos a hacer algo básico para ello tomamos nuestra herramienta de texto vamos a cambiar el tamaño a un 90 el color lo eliges tu, dejémoslo en azul y ahora escribimos algo por ejemplo texto 3d ok ahora, para poder animar un objeto tu sabes que tenemos que convertirlo en un símbolo para que lo vamos a modificar convertir a símbolo y le cambiamos de nombre texto vamos a aceptar ahora sí, ya podemos manipularlo o moverlo bueno, como con anteriores tutoriales vamos a hacer clic en los fotogramas aquí en la línea del tiempo vamos a dar por ejemplo aquí en el fotograma 30 clic derecho insertar fotograma vamos a lo que es el fotograma 5, clic derecho insertar fotograma clave vamos al fotograma 28 clic derecho insertar fotograma clave ya ahora para hacer esta animación vamos a hacer clic derecho entre los dos fotogramas vamos a poner crear interpolación de movimiento y se nos va a aparecer este panel en donde tenemos la aceleración la cual vamos a subirle que se yo a 100 y tenemos la opción de rotación esta opción de rotación es la convencional no es en tercera dimensión pero nos va a ayudar para hacer nuestro video en flash vamos a darle que gire algunos grados que gire dos veces y con orientación en el sentido de las agujas del reloj muy bien ahora lo que vamos a hacer es ir hacia la opción de la de tercera dimensión la cual es esta si hacemos clic sobre este vemos que tenemos dos opciones la que me dice herramienta de rotación 3D y la herramienta de traslación 3D vamos a escoger la herramienta de traslación como ustedes ven se nos ha aparecido un par de ejes uno vertical y uno horizontal si nosotros tomamos este eje por aquí lo podemos mover que se yo a cualquier punto y ahora cuando hacemos clic en el centro del eje y lo arrastramos nosotros podemos alejar o aumentar el tamaño el tamaño del objeto como por ejemplo así bien ahora nosotros vamos a utilizar la segunda herramienta que es la herramienta de rotación en 3D la escogemos y vemos que se nos ha puesto dos círculos concéntricos uno de color azul y otro de color anaranjado para hacer nuestro movimiento en tercera dimensión el círculo azul nos sirve para hacer un giro convencional de 180 grados en cambio el círculo anaranjado nos va a servir para hacer el movimiento en tercera dimensión del que estábamos hablando por ejemplo si nos seleccionamos y arrastramos vamos a obtener algo como esto no importa que se acerra de nuestro cuadro es una animación muy bien ahora para ver como nos quedó nuestra pequeña animación vamos a la opción de control probar película o simplemente presionar control más entre esperamos miren como tenemos ya nuestra animación listo este es un pequeño ejemplo de como podemos utilizar la herramienta de tercera dimensión utilizando un símbolo imagínate tú lo que podríamos hacer dibujando caricaturas o y y Gracias por ver el video.